¡El armario de Eladio! Vamos a empezar con el armario de Eladio. A ver quién está dentro del armario. ¡Allá vamos! ¡Madre! ¡Tom! ¡Tom Cruise! ¡Ese sí que es un actorazo! Bueno, de marca mayor. Sin Oscar. Pero un actorazo, ¿eh? ¡Tom, un hombre! ¡Check my breath away! ¿Qué te gusta a ti mucho? Claro que sí, mi nena. Y entrevista con el vampiro, sí. Que tenía miedo mi neno porque llevaba el pelo ensortijao. ¿Cómo no se iban a dejar chupar a aquellas mujeres con ese pedazo de vampiro? ¿Cómo chupaba, Tom? Su madre tuvo que tirar por el carro de él cuando él era muy pequeño. Y además era un neno acomplejado porque era dislésico. ¡No! ¡No, mamá! ¡Diglosia no! ¡Diglosia no, mamá! ¡Dislesia! Pobre mujer, ¿cómo está? ¡Ya te cambio las pilas del sonetone! Tom superó su problema hasta tal punto que estudió interpretación y se convirtió en uno de los actores más carisisísimos de Hollywood. Se casó primero con Mimi Rodgers y luego con la conocida Nicole Kidman que se hizo aún más conocida. Y tuvieron dos hijos que son una pocholada. Pero ese matrimonio no tiene amor. ¡No se quieren! Lo dices por lo de los hijos adoptados y eso me parece un golpe bajo y de mal gusto. Así que te callas la boca. Sea como fuere, se separaron. Y después él salió con otras celebrities, entre ellas Penélope Cruz. Y acabó casándose y encontrando el amor en Katie Holmes. Que seguro que la conoceréis. Era la rancia estrecha de Dawson Crece. Hace apenas un año se casaron en un castillo italiano que es una golosina. Y tuvieron una boda preciosa y sisísima de cuento de hadas como la de Lididí. Ahora Tom está mucho más centrado en su carrera y además es un gran maestro cienciólogo. No mamá, no. Ginecólogo no. Cienciólogo. Cienciólogo. Claro que podría ser ginecólogo. Con esos brazos fuertes. Te coge así por las piernas. Bueno, vamos ya a meter a Tom nuevamente en el armario. Despídete de Tom, Meladín. Adiós Tom. Adiós Tom. Adiós amigos. Hasta la próxima semana.